Amigos, aquí estamos con José Ramírez. Felicitaciones por la extensión que te dieron por cuatro años. Cuéntame cómo fue todo eso y cuándo te llamaron. Yo me siento muy feliz. Nosotros estábamos en esa situación, de esa intención. Estuvimos hablando hace un mes y poco de eso y teníamos todo oculto, pero gracias a Dios todo se desató y llegamos a un acuerdo. Me siento súper bien y gracias a los indios de Cliven y a mi familia que me han apoyado bastante. Este equipo se ve que esta temporada podrían llegar de nuevo otra vez a la Serie Mundial. ¿Cómo ves esa unión y la química ya en esa temporada que empieza? Sí, tenemos una buena unión. Es lo importante de estar unidos y creo que vamos a llegar lejos este año. Y vamos a ganar con Dios mediante. Porque veo que el equipo está muy motivado y están trabajando fuerte los muchachos. ¿Cómo te sientes en el plato en este Spring Training? ¿Algunos cambios que hiciste en tu manera de bateo? No, no he hecho ninguno cambios. Solo estoy tratando de encontrarme a sí mismo. De tratar de tener un solo approach y nada, estamos trabajando fuerte y vamos para adelante. ¿Encarnación está ahora aquí con ustedes? ¿Cómo les fue en el Spring Training con ustedes? No, ganó un buen team y estamos muy contentos. Están bien que es latino y eso. Lo entendemos bien. Esto iba a ser un año de mucho éxito. Hablando del WBC, ahora mismo sabes que Kipman estuvo en el equipo americano. ¿Qué te parece con él a tu compañero que él jugó para el equipo americano y llegó al locker room con una medalla de oro? Sí, sí. Me sentimos muy contentos por él porque a pesar de que Dominicana no ganó que es el equipo de uno, pero es un teammate de nosotros y me siento contento por él. Descarga la aplicación de Tap Deportes en tu móvil completamente gratis.